Los encantos de rocío son como la primavera que engalanan la pradera donde tengo mi bohío su don aire de sultana, sus ojos ensoñadores son la luz que en la mañana iluminan mis amores Bebita Rocio quisiera cantarte esta melodía que sale del alma y mi corazón quisiera entregarte convertido en música colombiana Quisiera ser el pinzonte que le canta en la mañana y su canto la sorprende dormidita en su cabaña es la reina y mi poema es princesa y mi poesía es la nota de mi tema y de mi canto melodía Bebita Rocio quisiera cantarte esta melodía que sale del alma y mi corazón quisiera entregarte convertido en música colombiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!